¡Buenas! ¡Buenas! ¡Llegó otro miércoles! ¡Llegó otro miércoles! ¡Le veo más chibola! Escuchen, queridos cibernautas, llegó otro miércoles del programa de... Del programa, del programa de la pantalla que me ha caído en la hechadura. Querido a todos, gracias por suscribirse al canal, por mandar tantos comentarios. Manten lo que les llegue al cuete también. ¡Claro! Es que sí, porque también pueden decir, me diga el cuete, tal cosa. Entonces yo aprendo, ¿viste? Pero también digan las cosas que quieren que pregunte, qué sé yo. Hagan su chamba, si quieren disfrutar, hagan su chamba. También gracias a los miembros, que ya tenemos miembros. Prometo que cuando lleguemos a los mil miembros, me hago un polo que diga amo al miembro. ¡No! Bien, querido, dicho esto, pasemos a lo que todos están esperando. Hoy día, en La Porto TV, en Es lo que hay, tenemos al maravilloso, carismático, divertido, encantador, un pocotío ya, ¡Seguardaddy! 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 ¿Cómo? Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, encantado de poder hablar mi idioma con alguien. ¿Por qué? Al fin puedo hablar mi propio idioma, no voy a tener que explicar los chistes. No tenés que explicar los chistes, podés soltar lo que querrás, no hay ningún problema. No tengo que estar explicando qué significa. No tengo que estar explicando. Algo que siempre pienso que nos pasa a los argentinos, ¿viste? ¿Qué pasa? Que nos pasa a los argentinos. Y cuando vamos a otro país, ¿viste? No sé, largamos una canción. Y cantamos y nadie nos conoce la canción. Bueno, y eso es que tenemos suerte los argentinos, porque el rock nacional de Argentina se escuchó bastante. Bueno, si cantás algo argentino de rock. Pero si te cantan, no sé, ven a mi lado, cantás un tango. ¡Cante la Argentina! ¡Yo! ¡Ah, Sergio! Pedime a mí que cante es como... Pero hasta dónde es ese... Es doloroso para la gente. ¿Vos no cantás? Nada. Nada. Yo quería ser cantante. ¡No! Yo no quería ser actor. Yo quería ser Freddie Mercury. Era mi ídolo de chico. ¿Tenés un aire? Nada. Quería ser él y lo miraba. Quería ser un showman, todo esto. Y empecé a estudiar música, guitarra. Y en mi casa, cuando yo cantaba las canciones que aprendía en mis clases de guitarra, mi familia siempre tenía algo que hacer. Y fui frustrando mi profesión y dije, yo igual voy a estar en un escenario. Pero vos alguna vez, no sé, tomaste clases de canto. De canto, ¿eh? No de música. En el colegio traté de entrar al coro, me echaron. En mi casa me pasó esto. En algún momento tomé conciencia y dije, canto. ¿Alguna vez le cantaste algo a una piba, a una nena? No, no, no. Nunca. Me hubiera quedado soltero. Todavía, sí. Lo que me pasó es en una obra que me pidieron que cante. ¿En qué obra? En Argentina. En una obra de Argentina que tenía una canción. La obra, sí. Yo dije, ¿por qué? Me la tuve que aprender de memoria. O sea, porque no tenía la capacidad de saber si afina o no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pincha pelota. ¿Cuál es? La vieja, la vecina que está que grita. Vaya a dormir, vaya a dormir. No es tarde. La vieja vecina se mete. La vieja vecina. Sí, se mete. Estos vecinos que se meten, escuchan. A veces pasa. Las paredes. Las paredes son muy bonitas. No, pero es una terapia tranquilo. Vos tranquilo, lo que digas acá no salga. ¿Queda acá? Sí, claro. O sea, son todas voces grabadas las que escuchamos. Sí. Son las voces de mi mente. No quería llegar ahí. La vecina está acá. Es una vecina que vos tenés incorporada. Exacto. La tengo acá en esta cabecita. Sí, claro. Entonces vos no cantás. Ni siquiera te mandás a... No, no, no. Ya aprendiste que no. O sea, me hubieran cantado. De hecho, dirijo musicales en impro, ¿no? No sé si es buena publicidad la que te estás haciendo. No, no, pues me rodeo de gente que canta muy bien. Ah, bueno, ya está. Y busco pianistas que tocan muy bien. Claro, como el señor Iván Abanto, que está acompañado. La familia Abanto completa. Todos tocan. Todos tocan. Todos, todos. Sí. Toca el padre, toca el hijo. A la madre nunca la toca. A la madre no se toca. Muy bien. O sea, vos, Sergio Andrés Lizulli. Sí, Sergio Andrés Lizulli es el nombre que figura en el DNI. En el DNI. ¿No es cierto? Pero vos dijiste, no me interesa. Me llamo Sergio París. El problema es así. En Argentina, cuando te vuelves como profesional del teatro, como actor, te tienes que escribir en la Asociación Argentina de Actores. Allá pasas por ahí, pasabas por lo menos en mi época, no sé si ahora será igual. Y tenías la chance de ponerte un nombre artístico, que equivalía a tu nombre, te podías firmar, o sea, se legalizaba tu nombre artístico. Hermoso. Y yo, como en esa época, quería como alejarme del apellido por primer lado, bueno, escribían siempre mal. Y por otro lado, era como que había una cosita de acá, me voy a independizar de la familia. Perfecto. Entonces dije, me voy a poner un apellido francés. ¿De dónde? Ah, ¿esto es de París? Me gustaba como Fran, si tú estás buscando un apellido que sonara así, ale, animé, animé, animé. Sergio Eluré, Le Carré. Faltaba poco tiempo para hacer ese trámite en la Asociación Argentina de Actores, y yo cuando voy al baño, necesito leer. Es como una cultura que tengo asociada. Baño con lectura. Yo no puedo, si no voy y no leo, no baño. Y un día fui al baño en la casa de mi madre, en esa época, de jovencito, y no había llevado nada para leer. Y estaba en ese momento ahí, a punto de, y mi mamá tenía como un placarcito donde tenía un montón de remedios. Ella tenía así como todos sus remedios agostados, y empiezo a leer las etiquetas, porque había la necesidad de leer algo. Lo que hacemos todos, cuando la etiqueta... Y leo una crema de zanahorias, brasilera, pues mi mamá en esa época contrabandeaba cremas de zanahorias, hecha por Sergio París. Así, tal cual. Crema de zanahorias hecha por Sergio París. Y lo leí todo junto. Sergio me llamaba. París no era una apellida francesa, pero dije, si lo pongo París... Le cambié el acento y de nuevo soy Sergio París. Y la gente cree que viene de alguna obra de Shakespeare, no, no, viene de una crema de zanahorias. Imagínate, escúchame, imagínate si encontrá Sergio Cuchufleta. Me llamo Sergio Cuchufleta, obviamente fue algo como... Sergio Cuchufleta. Claro, Sergio Made in Taiwán. Me encanta, quedo, Sergio Made in Taiwán. Buscapina, Sergio Buscapina. Sergio Buscapina Forte. Suena grave, ¿eh? Buscapina, le pones una G ahí. Buscapina Forte, 10 gramos. Acabo, quiero compartir con ustedes que acabo de hacer un chiste, digamos un poquito como subido de tono. La única que se rió fue mi productora. ¿Eso habla de la mente putrefacta que tiene Yafra? Bien. Que el resto somos todos niños. Sí, todos somos niños. No, tú no, el resto. Escúchame, no me hagas entrar, porque me acabas de decir una cosa. ¿Se vino tu aniversario? Se viene, se viene. Yo lo puedo, yo lo vivo feliz. Además, yo siempre decía que tenía más años que los que tengo. Entonces, encima la gente dice... Yo a mí cuando me pregunté, digo, no, estoy cerca de los 70. Y me dicen, epa, no pareces 70. No pareces 60 y pico. Pero ahora sí pareces. Ahora sí. Qué vengativo. Ahora sí pareces la edad que tenés. No, mentira, no es verdad. Escúchame. Muy bien, entonces de ahí llegó el Sergio París. El Sergio París. Y llegaste a Perú. Honestamente, tu vida en Argentina no nos importa. Nos importa. Nos importa desde que llegaste a Perú. No nos importa a nadie tampoco. La de acá también no sé si le importa a alguien. No, es que la de acá es más divertida. Saber lo que te pasó acá, ¿viste? Ah, pero la anécdota del París estaba buena. Estaba buena. Esa por eso te la quería saber. Pero entonces, vos llegaste acá. ¿De qué edad llegaste al Perú? 33, como Cristo. Como Cristo. Buscando que te clave. Que me va a ir políticamente incorrecto ahora. No puedo decir eso. Anda, anda a acabar. Escúchame. ¿Qué tal en argentino vos? Igualito. Igualito a ti. Pero es que, viste que yo, me sale en argentino como de barrio. Lo que me ha pasado a mí en Perú con eso, cuando yo he ido a hacer alguna vez, me ha llamado para hacer un casting de voz de argentino, obviamente. Entonces, he ido y el señor que estaba en la cabina era un peruano. Y me decía, no, no, como argentino hablame. Y me hablaba como tú. Me decía, así hablan los argentinos, no como tú. Y vos que eras argentino. Me corregía. Claro, claro. Está bien. No, es que el mío es como más de barrio. Sí, sí. Es como un porteño de pura cepa. Vamos, qué linda, qué lindo, qué grande. Pasame la pelota de fútbol trapateo. Viene Messi, amigo Maradona. Todos juntos nos vamos de una... Va. Va hasta que me ponen una birra y ya está. Entonces. No vamos a hablar de esas cosas. No, 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 no. No vamos a hablar de ese pasado. Bien. Que todos conocemos. Sí, le he hecho. Podemos hacer un día el OnlyFans. El OnlyFans. Y yo puedo contar cosas de Patricia, de tu alter ego. De la que te imita. No, no, no. Yo tengo a una actriz que soy muy... ¿Imita? No, soy un OnlyFans. La tengo acá, mi diosa. Yo de ella puedo hablar cosas. Cuenta. No, OnlyFans. Hablamos un OnlyFans de plata, ¿eh? Sí, sí, sí. De plata. Historias, pero... Mira, ella me contó que ella quiere abrir un OnlyFans de pie. ¿De pie? Sí. Tiene un dedo gordo que una madre. Oye, hay gente que paga... Lote, estaba escuchando un... Hay gente que paga miles de dólares por ver... Ese tipo de cosas raras. Por ver deformidades. La gente es... Tiene su fetiche raro. Pero ese sería un éxito. Y no solamente tengo este, que ya lo mostré alguna vez en cámaras, ¿no? Aquí. ¿Entró? Lo demostré. ¿Entró? En la panorámica entró. Le dio anunculado. Pero no solamente tengo eso. Eh... Vos ya... Para no mover las cámaras... ¡No! 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 Sí... Escúchame. Me dijeron que era de una cosa de herencia familiar. Tengo... ¡No! ¿Ven el dedo tan chueco? Se ve en cámara. ¿Enfoca? Sí. No, enfoco. Ahí está. Ahí. Está bien. Miren ese dedo. Mirá. Ahora sí. Sí. Es como... Va recto. Si quiero a esta nariz a este hueco, sacarme el moco, va directo, ¿entiendes? Pero si quiero para el otro lado, no se puede. Eso uno. Hay algo que pasa con mis extremidades. Lo siguiente. Cuando yo voy en auto, el otro día estaba con alguien, digo... Escuchame, doblá. ¿Para dónde? Me dijo. Le dije, para allá. Entonces le dije, como pueden ver, yo quería decir que vaya de frente. Yo decía que vaya de frente. Andá recto. Y me dijo, pero si vos no estás diciendo... Tengo un problema con el otro. Dobló. Es terrible. Eras deformadita. Sí, sí. Pero bueno, eres simpática. Escuchame. Entonces, vos llegaste acá. ¿Y por qué llegaste? Seguí a filmar un comercial. Yo vine a hacer, mira. ¿Qué producto? Whisky. 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 ¿Se puede decir la marca? Sí, sí. All Par. All Par. ¿Ese whisky duro? Viejo Par. El viejo Par. Ya te imaginaban a vos. Ya me veía en mi futuro. Y a vos, este va bien, este va bien. Pero esas cosas que hace la publicidad. Los actores éramos de Argentina, la productora era peruana, el director era ecuatoriano y el comercial era para Paraguay. Imagínate. Y el producto era norteamericano. Y acá llegué yo en esa mezcla y me quedé, dije, bueno, hubiera unos días a Cusco, me quedé un mes. ¿No tenías nada que hacer en la Argentina? Tenía, tenía mujer, tenía casa, todo. Tenía mujer, tenía la novia, esposa. Tenía novia, una novia con la que convivía. Pero me quedé un mes en Cusco y un mes en Lima más. ¿Te quedaste dos meses? Dos meses. ¿Qué argentino sos? Eso es muy argentino. Pero volví. Inmigrante. Volví. Volví. Y dije, vuelvo porque... Tengo cosas que cerrar. Voy a hacer. Y al año siguiente me fui a Ecuador a Ceroto Comercial y a la vuelta el avión hizo escala acá y del aeropuerto llamé a la gente que conocí y dije, oh, está en aeropuerto. Y dije, baja. Y a mí soy como fácil. Y me bajé y 25 años desde esa bajada. Ah, vos es... Pará, 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 pará. El arraigo lo tiene en cero este. Vos te ibas en el vuelo. Yo vine, ¿sabes con qué me vine a vivir acá? Un bolsito de este tamaño era mi bolsito. Sí. Había estado en Guayaquil. Imagínate, un calor. La ropa que llevaba a 40 grados. Tenía dos calzoncillos, dos polos. Con eso me quedé a vivir. Y con la platita que venía de... Porque todo lo que quedó en Argentina quedó en Argentina. Muy bueno. Me hicieron un velorio en Argentina. No es chiste. No es verdad, es verdad. Mi pareja en un momento me dice, ¿vas a volver? Le dije, no. ¿Quieres que yo vaya? No. Bien. Te aviso que voy a hacer un velorio. Hice un velorio, invitó a mis amigos a mi casa. Y puso una caja con unas fotos mías como recuerdo. Comieron. ¿Qué decís? Repartió las cosas que a ella no le interesaban a mí. Polos, todas esas cosas. La caja con mis documentos fundamentales. Dijo, esto te lo vamos a mandar. Y a partir de esto, de este momento, como has muerto, todo lo que está en esta casa es mía. ¡No! ¡Iba a eso en lo que iba ella! Y se quedó con todas. Somos amigos todavía. Yo soy siempre buena amiga. ¡Qué bárbaro! Escuchame. No me querés dejar tu casa. Soy su... ¿Su vio de vida? Soy como la que salía con la mujer que tenía dos hombres. Yo soy una. Ah, como Doña Flor y su marido. Doña Flor y su marido. Yo soy el marido muerto. ¡Qué bárbaro! Bueno, entonces vos llegaste, te quedaste... Y me quedé. Y ahí comenzó a conocer la vida, a los amigos del arte. Conocí a gente, empecé a trabajar, empezaron a pasar los meses y como toda la novedad... Chequeda entra y hice una novelita que era Cosas del Amor. Ah, eso con Callo. Con Diego... No, Cosas del Amor era. ¿Cosas del Amor no era con Estefanny Callo? No, Maricarmen Regueiro. Ah, bueno. Yo era el novio rico de Maricarmen y Diego era el novio pobre. Mira, siendo tan pobre vos en ese momento. Contradictorio. Pero después de esa novela empecé ya a estar acá y lo que pasa cuando uno migra es que cuando dejas de hacer novedad te vuelves del montón y ya empezabas a saltar así. Ya era como uno más. Claro que no hacía. Y en un momento ya se estaba acabando el dinero y dije, ¿qué hacemos? ¿Que nos volvés? Como si no quería volver porque ya no te... Estaba muerto en el otro lado. Claro, ¿a dónde volvés si me vas a penar a Argentina? Y en esos momentos apareció el Danates y me dijo, te ofrezco un trabajo en Pataclau. Y empecé a trabajar en televisión en Pataclau. Es verdad. Y ahí empezó mi mundo. Es increíble eso, ¿no? O sea, no sabían si darte DNI o partida de función. Claro. Yo estaba en Argentina y me decía, usted no puede entrar, usted no está. Usted está. Ya estaba arriba. Claro, cualquier cosa comuníquese con la Ouija. Bueno, sabés qué hacer. Entonces tenés que quedarte acá. Eso te dejó. Y me quedó y me quedé y bueno, y Pataclau fue como mi primer ancla, ya algo más o menos estable. Y ahí empezó la escuela de Clau. No, no, empezamos en televisión. Ah, vos fuiste parte de la televisión. Yo hice en televisión. Televisión, después hicimos un año de teatro, de gira y todo eso. Siempre en asistencia. En asistencia de dirección. Y termina eso y estas cosas que pasan en la vida. Pataclau, todo el mundo tomó su rumbo. Como siempre. Y nos quedamos, quedó la nata y yo dije, me quedó la nata y quedamos los dos solitos y le dije, ¿y si hacemos una escuela? Y si hacemos una escuela. Y acá está todo. Ahí vamos a decir, escúchame. Otra vez vas a contar la anécdota de que yo te entretieno. Porque cada vez que nos entrevistan juntos cuenta, Sergio Párez. Bueno, se pudrió todo, escúchame. Contala, contala. Yo no le iba a contar. Contala. Yo no le iba a contar. Pero vos que trajiste el tema, le dije, bueno, ya se contó. Contala, contala. Señores, vamos a contar. Yo no lo iba a contar. Contala, contala. Porque si vos lo vas a contar, le encanta la única anécdota que tiene y que encima no es verdad y le gusta contarla. Callate. Contala, contala. Pará. Hace poco sé que la llamaron para que haga algo sobre vos. Ah, sí. Sí. Y lo que pasa es que estaba rodando ella y no pudo porque no había señal. Ibas a contar esa anécdota. Y no la iba a contar ella. Me lo dijo. Que no iba a contar. Dijo, siempre lo cuento, no lo voy a contar. Pero ahora lo cuento yo. Es verdad. Patricia Portocarrero. Patricia Portocarrero participó de la escuela de clown de improvisación Pata Clown. Donde el señor Sergio París, fundador y profesor y maestro de ambas especialidades. El día para entrar a esa escuela había que hacer un casting. Pasaron 320 personas. Porque conté la cantidad de turnos que había que hacer. Pasaron 320 personas, de las cuales solamente quedaron 30 y 30. 60. 30 en la mañana, 30 en la noche. El día del casting de ella, ella pasó muy contenta. Y dijo, voy a hacer como si fuera ella. Cosa rara. Voy a hacer como si yo fuera Patricia Portocarrero. A ver, decime, yo te voy a hacer el casting. Vamos a repetir la escena. Ahí está. Repitamos. Repitamos la escena y la gente va a saber si tuve razón o no tuve razón. Vamos a repetir. Ahí está. Yo en ese momento era muy argentino. Fumaba en esa época. Fumaba en el salón, cosa que no pasa ahora. Y estaba como en esta actitud, ¿no? ¿Te acordás perfecto? Sí, me acuerdo porque me imitaban todos así. Sí, sí. Así estaba. Él tenía que dictar. ¿Me decís cuál es tu nombre de pibá? Vos ya serás en todo peruano. Sí, ya serás en peruana. ¿Cómo te llamás vos? Patricia. ¿Patricia qué? Portocarrero. Portocarrero, bien. Quiero que me hagas un ejercicio y vas a hacer este... Sí. Decime por qué la lechuga es tonta y... ¿Se acuerdan? La lechuga es tonta y el picarón es divertido. Bueno, dicen claramente que la lechuga es tonta porque tiene un gen incorporado en la parte del cogollo. Gracias. Yuli, Yuli, esta piba no va. Exactamente. Esta es la tachá. Entonces... Había hecho esa porquería. Entonces, ¿qué pasa? Había que ir al absurdo. Yuli Natters, que era la directora de Los Tremendos Clowns, cuando Patricia Portocarrero salió a la escena a hacer su ejercicio, primer ejercicio, ella tenía como una cosa como esta. Entonces dijo, habían cuatro criterios, cinco criterios con el cual tú pasabas. Miró lo que dijo y dijo, entró, entró a la escuela. Y entonces Sergio Pari dijo, no, no tiene talento. Pará, no la hagas pasar tan rápido. Esa chica no tiene talento. Tragate las palabras ahora. Tragate las palabras ahora. Pero yo dudo de haber dicho eso, pero bueno, lo ha contado tantas veces, lo ha contado tantas veces que ya me lo estoy creyendo. Es que así fue, ¿por qué no pasó ella? Es que en esa época ella era muy distinta también. Recordemos que ella venía de... Era hermosa. No era como ahora, que es una mayor, una mujer mayor, divertida. En esa época era una joven densa, oscura. Pará. Eras oscura. Era oscura. Era oscura. Ella. Era ella oscura. Sí, es verdad, pero tenía algo ahí. Sí, yo dudo que haya dicho eso. Vos no lo viste. Aceptá que no lo viste. Bueno, no lo vi, está bien. Me equivoqué. Soy argentino. Una vez en la vida nos equivocamos. Pero no hemos venido a hablar de ella. No hemos venido a hablar de vos. ¿Qué es lo que más recuerdas de esa época de escuela? De tu paso por pata clavo. De la escuela, no estoy hablando de venta ni nada. No, esta sensación de... Hoy lo que recuerda es la cantidad de gente que pasaba. Era el lugar que había que pasar. Porque primero fueron ustedes que eran como los alumnos. Pero después de ustedes empezó a venir todos los actores. Que hoy en día hacen todo. Claro, pero pasaba Diego Berti, Javier Echevarría, Roxana Fernández Maldonado. O sea, esa escuela, de golpe, todo el mundo empezó a pasar por esa escuela. Quería ser clown. Y nada, era como muy divertido. Y después la fiesta, ¿no? Mucha fiesta. Y sí, mucha fiesta, ¿no? Era como la época en que todavía podíamos salir hasta más después de las dos y no nos quedamos dormidos. Y además que no había tanta cosa de las cámaras, de los ampays y todo. Y después a mí no me conocía nadie, ¿qué me iban a apagar? Sí, claro. Una vez me conté eso, no sé si conté. No, ¿qué pasó? Yo hacía una novela, una con Selena Aguirre. Sí. Y este último día de grabación nos vamos a Selena Aguirre, yo en mi autito rojo que tenía así de esa época. Y atrás venía Rodríguez Sánchez Patiño. Sí. Entonces salimos de fiesta, último día de grabación. Y nos vamos a la madrugada, qué sé yo. Y nos empieza a seguir y Selena dice, escapa, escapa a los de Magali. Yo era nadie. Y yo me quería quedar, ¿no? Entonces yo iba como Fernando, el otro para que me filme. Que te descubra, que te quepasaje. Escape, escape. Y dimos como 15.000 vueltas, ¿no? Hasta que lo dejamos a Sánchez Patiño en un lado, lo decía yo. Y yo me fui a comprar la revista de Magali porque dije, voy a salir a empañar. Por fin. Nada. Y un día pregunté, ¿por qué? Dice, no, porque el que manejaba no lo conocía a nadie. No lo introdujo a nadie. Así fue mi vida con Magali. Un nené, nené. Era vos, ese era vos. Y sí, entonces, lo que más te acuerdas es la fiesta. Fiesta, sí. Y la cantidad de actores. Y la pasábamos bien, habíamos hecho como un grupito lindo. Y sí. Nos fuimos a Colombia a viajar con grupos. Fue divertido, era como una etapa muy linda. Una etapa linda. La época de la comida de pizzas en el toking. Comíamos mucho toking. No, en el toking de Miraflores, todos los actores pasaban por ahí. ¿Y qué recordás de la época de los primeros pataculturales? La cantidad de gente. Yo recuerdo que un día, Juli viene y me dice, Sergio, tenemos que hacer algo. Habían entrado 600 personas ahí a ese local. ¿600 personas? Y yo dije, ¿y si llega a haber algo? ¿En serio algo? O sea, vamos a empezar a poner matafuegos. Porque eso es un espacio vacío. Y nada, era impresionante la cantidad de gente. Fue increíble. Fue una movida. Y empezó como una idea. Yo me acuerdo que cuando le comentó con Juli, vamos a hacer esto. Y eso me dice, oh, pero plata no hay, dice Juli. Entonces me dijo, puedes usar las cosas que hay. Y usé la escenografía vieja de pataclar en venta. Había como unas cosas. Una tela roja. Una tela roja que era así. Y los telonos vuelta para atrás con la pintura. Y la gente tenía que llevar en dónde sentarse. Yo dije, llévate tu tela o tu sillita para sentarte en el tío. Para los millenial y centenia que están viendo, ¿no? Siempre el YouTube. Que no saben de qué estamos hablando. Esa fue una movida de teatro que hubo en Lima. Donde en un galpón se presentaban los payasos, los clowns. Y la gente efectivamente, como dice Sergio, llevaba su banquito. Su banquito, su tela para tirarse en el tío. Su tela para sentarse al piso. La gente sentaba al piso y hacíamos los espectáculos. No, y nosotros improvisábamos, que jugábamos el match. Ahí empezamos a hacer los match. En alfombre. Era el tabladillo que tenía un pedacito. Pero estábamos así y el público lo teníamos al lado. Y Iván, que tocaba el piano, estábamos todos pegados por ahí en el lugar. O sea, la gente estaba gastando. Maravilloso. Y además, perdóname. Y además, estaban todos los que ahora, estaba, qué sé yo, Guille Castañeda, Carlos Palma. Estaba Franco Cabrera. Empezaban unos niños. Patricia Barreto. Qué sé yo. Estaba Gachi Rivero. Junior Silva. Todos. Estaban todos. Pero sabes que hoy, todos los que están ligados al humor en algún momento. Todos los que hacen humor hoy en día estaban ahí. Perfecto. Luego vos hiciste keto. Keto. Keto, sí. En un momento nos abrimos, qué sé yo. Dije, bueno, vamos a hacer. Yo que estaba como en una búsqueda más teatral, quería buscar otra cosa y ya me quedó. Y nada, ya empezó en el 2003. Estamos como 21 años. Qué bárbaro. Y hoy Keto sigue. Keto sigue con escuela. Ahora... ¿Siguen enseñando, perdón, de improvisación? Siguen enseñando a nivel formativo. O sea, decíamos como una escuela de formación de un año. Perfecto. No talleres, sino como un año de formación, que es lo que nosotros buscábamos siempre como algo más extenso. Que era un poquito como cuando fue a la escuela de Pataclón. Exacto. Fue como un año. Esto es la gente que quiere improvisación, aprender improvisación. La escuela Keto está... La escuela Keto tenemos como dos líneas. La de juegos deportivos, espectáculo deportivo, y el long form, que por ahí era lo que más nos asociaron al Keto. Que eran estos formatos que yo hago por todo el mundo, que se llama Impros Mínimas. Que te llevan a tomar una vez. Alguno es maravilloso, maravilloso. Ella. Ella. Que fue un espectáculo maravilloso ahí en la casona esta que se hacía en las obras mínimas, ¿no? El microteatro. El microteatro. Hermoso fue, una maravilla. Y escúchame. Ganamos tanto y no ganamos más. Pero siempre la hicimos. Hacíamos como siete funciones por día porque se llenaban. Cuando fuimos a cobrar, Patricia me dijo, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Están todos invitados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Pero bueno. No sé si me metieron la rata o... Nos metió. La rata y la familia. Todo. Vino el cuy y todo. Toda la familia. Vino Mickey Mouse. Vino el ratón Pérez. Vino todo. Terminamos a las cuatro de la mañana a hacer funciones. Y cuando fuimos a cobrar. Pero como la pasamos muy bien. El éxito masivo, popular, te vino con Ben Baila Quinceañera. Y los biches. Con los biches, creo. Con los biches. O sea, Ben Baila me dio la posibilidad de hacer los biches. Claro. Que yo entré a Ben Baila por ti. A mí me dicen, yo no quería hacer tele. Porque la tele era el que nunca me gustaba. Y me llamaban siempre de esa pregunta. Y decía, no, no, no. Y un día me dice, hace esto. Necesito, que no quiero hacer otra vez de argentino. Estoy harto. Y yo dice, pero son diez capitulitos y va a estar la chica del cuadro. Y yo dice, ah, bueno, si es con Paty diez capítulos y la... Dijo, con ella que no tiene talento, no va. Voy a tratar de estar con esta piba que todavía no le liga. Que no la hace. Y en verdad. Y entré por diez capítulos. ¿Eran solo diez capítulos? No, eso empezó. ¿Es lo que te dijeron? A mí, mi personaje moría a los diez capítulos. No moría, pero se acababa. Es que, convengamos, ¿no? Que había mucha química entre Patricia y Guadalupe. Y empezamos a divertirnos con la Patricia. Había improvisación, se leían constantemente. Y lo bueno fue que no es común que la productora y el director, los dos directores y los guionistas empezaron como a confiar en nuestro juego, en nuestra química. Nosotros lo que hacíamos era llegar con Patricia y íbamos más temprano. Y mientras nos maquillábamos, agarramos el texto y decíamos, y acá le agregamos, y acá le ponemos, y vos le proponíamos al director. Muchas veces nos mandamos a p***, ¿no? Pero muchas veces atracaban nuestros. Atracaban, y sí. Y entonces, con Los Vilches, vos... Los Vilches me hizo, sí, claro. ¿Te dio popularidad? Nadie me conocía, ahora me conocen tres o cuatro más. Y entonces, cuando se termina Los Vilches, ¿tú qué hiciste ya? Adiós, ¿me voy de viaje? ¿Quiero viajar? No, es que hicimos, ven, baila, como dos temporadas. Los Vilches fueron dos temporadas y después vino, te volveré a encontrar. Que fueron un año de negocio. Fueron como seis años de trabajo. Hubo un montón de tiempo que estuvimos todos los días grabando. Y terminó eso y yo dije, me llamaron para hacer, ¿la qué siguió? ¿Cuál era? Brujas. Princesas. Princesas. Y ahí yo hablé con el perú y dije, prefiero no. Ah, ¿vos dijiste que no a princesas? Yo hice, yo grabé. Y después me reemplazaron por Oscar Carrillo. Yo era... Oscar Carrillo, nunca estuvo Oscar Carrillo. Era el papá malo de... ¿El que murió? Era uno de los malos. Ah. Y el papá malo de uno de los actores. Me acuerdo. No, pará. Entonces, bueno, dejaste. Bueno, y ahí dije, prefiero no seguir. Y me empecé a viajar, que era otra cosa que tenía. Vos sos motoquero. Le gusta andar en moto. Desde que te conozco, andas en la moto. Y viajas por todas partes. Tienes un blog de... Tengo un... Sí, pero es personal, ¿no? Que se llama Viajes en Minas. Ah, no lo siga, entonces. No lo siga. Es para mí. Si alguien lo quiere ver, que lo vea. Pero tampoco me interesa. No, ya está. Me está generando competencia. No va. Pero viajo con moto por... Sí, he recorrido todo Perú, toda Argentina. Algunos países, Costa Rica. ¿Qué proyectos tenés? Y ahora me voy de viaje. Pero vos no querés trabajar. Cada vez que no tengo trabajo, que es mucho tiempo, por eso viajo mucho. Como no tengo mucho trabajo, vos me voy de viaje en moto. No sé si es al revés, porque viajas en moto y que no tenés trabajo. Pero la moto es barata. ¿Qué pasa con las productoras peruanas? ¿No te llaman? No sé qué pasa eso. Por eso vine, en realidad vine, quería contarte qué era mi problema. Yo vine a hacer terapia porque... ¿Qué sentí? Ponme una musiquita de fondo. ¿Qué pasó? Si yo era... A tu cámara, decíselo. Yo era un actor... Dos veces me pasó lo mismo. Voy a decirlo también de teatro, porque ya estamos con el tiempo, ya todo va cayendo. Yo entré a trabajar en teatro La Plaza, cuando recién empezó La Plaza. Una directora muy famosa de ese teatro me dijo, vos no vas a parar de trabajar. Un actor de tu edad no va a parar de trabajar porque tenés talento y acá hace falta gente como vos. No trabajé más. Te maldijo, te maldijo. En la productora de televisión esta me dijeron, Sergio, vos con esa edad, con esa pinta y a tu edad no vas a parar de trabajar en televisión. Me la paso viajando en moto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Sentate, sentate, sentate. Tranquilo. Si yo era un trabajador... Por favor, pastilla, papá. Tráiganme para la presión. Tráiganme la pastilla y la presión. Es verdad. Es bueno, sí. Un día me transformé y no sé qué pasó. ¿Vieron qué buen actor es? ¿Y por qué no lo llama? ¿Por qué no me llama para su papel dramático así? Michelle Alexander. ¿Qué pasa que no lo llamás? ¿Qué pasó con Red Hat? ¿Qué pasó? No, llamalo, llamalo. Por favor. ¿Vieron qué buena? ¿Vieron cómo pasó de una emoción a la otra? Eso es el actor. Eso es ser desempleado. Eso es ser desempleado. Todos los desempleados son buenos actores. Todos están desesperados. Todos saben lo que es sufrir. Es así. Pero es verdad. Ya vendrá. Por eso ella comenzó a hacer su propia empresa. Sí, claro. Se contrata a sí misma. Es maravilloso. Todos los meses tiene contratrabajo. Porque ella se contrata a sí misma. Es hermoso. Bien. Vamos a pasar a hacer unas preguntas. Lo que me da cuenta. ¿Qué no puede? El físico. ¿Qué está haciendo por qué no trabajo? Me canso. Me canso. Preguntas. Lo primero que venga a tu cabeza. A mi cabeza. Perfecto. Preguntas. Dale. ¿Alguna vez te has despertado? Porque te hiciste pila en la cama. No. Todavía no. ¿Has seguido durmiendo? Todavía no. No. He seguido durmiendo. Lo que sí está pasando, lo que sí está pasando, porque eso pasa, le voy diciendo a todas las personas mayores de 60 años, no se preocupen, es natural y es normal. ¿Qué quieres? ¿Dónde la pepita para el alma? Vas al baño. Sí. Meas. ¿Crees que terminaste? Guardas. Y viene el último chorro. No. Entonces te queda conmigo. Hay un último chorro que siempre, entonces siempre sales de los nueve y tienes una manchita en el pantalón. No, no. Eso empieza a pasar a los 60. Eso empieza a pasar a partir de los 60. Amigos de todos los laboratorios farmacéuticos, acá tienen un nuevo modelo. No te preocupes, es natural. Tu vejiga guarda un pedacito para cuando te subiste el pantalón. Siempre. Cuando ajustas, ahí salta. ¿Cuando vos manejas? Sí. ¿Eres de los que maneja tranquilo o de los que va puteando? No, yo soy tranquilo. ¿Sos tranquilo? En la moto, en el auto, yo que se maten los otros. Sí, va. O sea, ¿me pongo musiquita? Ah, vos sos el pelotudo que va despacio. ¡Ah, no! ¡Que están paseando tortugas, che! Y como tengo los auriculares, no escucho. Ni te enteras. Me importa. Bien. Perfecto. Pregunta. Pregunte. ¿Has engañado alguna vez a alguien? Sí. No te preguntaré. No preguntaré. ¿Querías saberlo? No, no, no. No, ya lo sé. ¿Tú has engañado alguna vez a alguien? Patricia, ¿sabes si has engañado alguna vez? No sé si ella... No, ella... Es que ella encontró el amor. Todo lo que pasó antes... No, no existe. Existe, pero no tiene relevancia. No tiene importancia. La vida empezó, el amor, que es la vida misma, empezó con Fabricio. Mirá vos. Claro. El resto fue una porquería. Sí, es como... Vos cuando tenés una obra, haces un borrador. Tú hablás, guardás los borradores, no, los botás y te quedás con la obra final. Pero, ¿sabes cómo vendería que cuentes todo lo anterior? No necesitas más de esto, vendés el libro ese. La verdadera historia de Patricia Portocarreo, no sabés cómo vende eso. Me gusta, me gusta, me gusta. Yo te puedo ayudar con algunos capítulos que conozco. ¿Qué es lo más extraño que has comido? No soy muy de experimentar. Alguna vez Julie Nutter me hizo una mala jugada de que me dijo, come esto, qué rico, es como un coso y era esta cosa verde que es la comida japonesa que pica como mierda. Wasabi. Ah, wasabi. Me pedí un bocadito de wasabi. Hasta ahora te acuerdas. Eso ha sido lo más. Ah, sí, me muero. Bien. Última pregunta. ¿Alguna vez has robado algo de una tienda o de una carretilla? Robé una vez y fue la última. De chico, esta cosa que yo vivía en un pueblo de Argentina, este grupo de amigos, que un día uno dijo, teníamos un billete que nosotros creíamos que se parecía, ponele un billete de 50, que se parecía al de 5.000, ponele. Era un billete de 50 de otra época, que no servía más, que nosotros decíamos que era igualito al de 5.000. Que los únicos que nos damos cuenta éramos nosotros. Entonces empezamos a ir a diferentes lugares a tratar de, comprábamos cosas. A tratar de pasarlo. Y pasabas. Y el tipo dice, no, este billete no existe, nadie. Nosotros lo vemos. Y llegamos a uno, donde decimos, señor, este queremos aquello. Y el señor se da vuelta. Y uno, no yo, otro que venía conmigo, agarró un montón de cosas y empezó a correr. Y el tipo se dio vuelta y me vio a mí, que estaba atrás. Y dijo, ah, y me empezó a correr. Claro. Corrí como 15 cuadras hasta la casa donde nos escondimos con otro amigo. Y para mí fue Última Vez que Robo, porque me pedí tal... Que además vos nos robaste. Pero estaba participando del engaño. Era colaborador eficaz. Colaborador eficaz. Perfecto. Bien, entonces ya sabes. Última vez que robé. Última pregunta. Última. ¿Qué opinás del poliamor? Me parece perfecto. Bueno, tenemos un media hora de programa más. Vamos allá. Pero no sé si el poliamor. Me parece que hay que quererse más. Pero no, no. Saquemos el concepto de la infidelidad. No, no. El concepto de... Conversado. Conversado, charlado. Y esta posibilidad de decir que cada uno haga lo que tenga que hacer y con quien tenga que hacer. Mientras sea claro y con... Con... Sí, que no engañe. Transparente, claro. Que no haya engaño. Que haya una conversación. A mí no me parece mal. Muy bien. Si alguien está interesado en ser parte del poliamor de Sergio, pueden escribirle a Ketoimpro. Muy bien. Perfecto, divino. Muy bien, querido Sergio. Yo necesito que para que vos saques todo cualquier tipo de trauma, vamos a hacer algunas cosas a través del arte. Vamos. Porque el arte exorciza. El arte cura. El arte cura. El arte cura. Entonces, vamos a hacerlo... ¿Cómo se llama? ¡Dígalo rapeando! ¡Rapeando! Queridos, entonces vamos a empezar con este rap. Este rap, 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 rap. Que me has propuesto que sea un diálogo. Entonces, ¿qué te parece si empiezo yo? Empezá vos. Las mujeres primero. Bien. Ahí va. Ah, chocolate, chocolate. Pero vamos en tres, dos. No, pero en tres tiempos, boludo. Tres, dos, uno, tiempo. Ah. La crema. Quiero desearte con este rapeo. Decirte que no te ves guapo, te ves más o menos feo. Amiga Patricia, nunca estuviste en Cana. Pero todos saben que eres villana. ¡No! Y no quiero agregar nada más, porque además eres veterana. ¡No! Está bien. Escuchame, te escucho puro palabreo. Mejor te va con este perreo. Tú dices que tal vez no te ves feo, pero te lo digo en deletreo. Feo. ¡Fuego! ¿Te quedaste sin texto? ¡No te bajó! Te conozco de chiquita. Ahora te quiero escuchar. Te conozco de chiquita y te he visto como hermana. No te preocupes, ahora tengo ojos de realidad Eres una anciana ¡Anciana! 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 ¡Que la Eva! ¿Eva qué? Me siento en este sillón y de repente me hundo ¿Dónde estaba el guapo? ¿El que era Facundo? Veo que ahora ya desapareció, seguramente a series Nadie te llamó ¡Nadie te llamó! ¡Nadie te llamó! ¡Nadie te llamó! ¡Nadie te llamó! ¡Ya no hay texto! ¡Sacale texto! Me doy cuenta que no tengo más texto, tendré que improvisar sobre esto Lo que acaba de decir mi hermana, que era, como ya dije, una villana Tendría que agarrármela contigo Me gustaría poder decirte algo Tigo ¡No! ¡Ya está! ¡No me sale! ¡Tigo! ¡No tengo palabras! ¡Tigo! ¡Tigo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Escuche! ¡Me encantó! Es que, es que mira, mira, se me acabaron, me pusieron hasta acá nomás ¡Esa producción! Yo, si me hubieran dado más palabras, yo seguía ¡No tenía más texto! ¡Fuera! ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No, pero está bueno para ver eso, de cómo riman los productores Sí, la productora que manda estas palabras A ver Una porquería Con los ojos ¿En qué lugar del mundo? Faltan huevos Faltan rima con huevos O con alcanza o con talento ¡Es una porquería esto! ¡No rima! ¡Señores! ¡Nos vamos con el César Pari! ¡Gracias! ¡Maravilloso, querido! ¡Gracias por venir! ¡Un aplauso! Por favor, dale Todas las productoras ya saben Llámenlo ¿En qué nos encontramos pronto? Voy a andar en moto Por Argentina Y ahora estoy haciendo teatro En la escuela En Keto Impro Buscan en Keto Impro Que siempre estamos haciendo algo Este año cumplimos 21 años El 25 de septiembre Hacemos nuestra función por los 21 años Así que los esperamos Los encuentran en redes Pueden buscar en redes Inscríbanse en los talleres Que están divinos ¡Gracias, Sergio Pari! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, chau!